Mire lo que dice precisamente de esto de los pantanos. Rivera gasta, atención, 2.500 millones en cerrar presas pese a la sequía. Señor Vera, mira, se lo ha puesto como... No, claro, pues es lo que estamos diciendo. Es decir, es que los pantanos se construyeron y no eran gratis. Costó una millonada hacerlos y tenían un sentido socialmente. En España siempre ha habido sequía. Desde la época de Miguel Primo de Rivera se vienen haciendo obras hidráulicas fundamentales porque aquí siempre hemos tenido lo que en la época de Franco se llamaba la pertinaz sequía. Siempre ha habido. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer trasvases, hay que hacer obras hidráulicas, hay que hacer embalses, hay que hacer desaladoras. Con Pedro Sánchez no se ha hecho absolutamente nada. Sí, eso sí, destruir presas. Fíjese lo que pasa ahora, por ejemplo, en Extremadura con Val de Caballeros. Una presa espectacularmente grande que la quiere, la señora Rivera, la va a destruir. La quiere destruir y ahí una, ojalá se produzca una rebelión efectivamente de los ciudadanos de los pueblos del entorno que son los que viven de ese agua e incluso aquí la Junta de Extremadura, el señor VAR ha dicho que para nada se va a destruir esa presa. A ver si es verdad que la gente empieza a decir algo en relación a este tipo de barbaridades que serían escandalosas en otro sitio. En Marruecos están construyendo presas y nosotros las estamos destruyendo. ¿Quién puede entender esta barbaridad? El otro día estuve aquí en el programa del señor del Pino, de Luis de Rivero, y dijo que España no tiene problemas de lluvias. O sea que no tiene ningún problema con la lluvia. Tiene razón Luis del Rivero. De las infraestructuras que no se están organizando adecuadamente. De hecho, por ejemplo, el río Tajo, que solo tendría que llegar el 15% del agua, que lo que se tiene acordado con Portugal se está llegando el 50%. ¿Cómo es posible que se esté llevando el 50% del agua del río Tajo a Portugal cuando Valencia, Murcia y Almería están llorando de sed directamente? Y la propia Castilla-La Mancha porque no se han hecho tan bien las infraestructuras que hay que hacer para aprovechar debidamente el agua del Tajo, incluso para Castilla-La Mancha. Es que no se ha hecho nada. O sea, es cero absolutamente. En un país que está necesitado esas obras. Aquí, si hiciéramos las obras que hay que hacer, los americanos las han hecho toda la vida. Y llevan agua desde el norte a California, a Arizona, que son los lugares donde tienen más eficiencia. Por supuesto que sí, eso se hace y no hay ningún problema. Y aquí tenemos agua de sobra en todo el norte y esto, sin embargo, no sirve para nada. Porque como está prohibido y el Partido Socialista se cargó en su día el plan hidrológico que presentó a Aznar, que es una cosa que estaba bastante bien, pues aquí estamos otra vez con el problema de la sequía. Pero hablando de Castilla-La Mancha... ¿Usted qué es el problema? ¿El cambio climático o Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez es el mejor amigo para el cambio climático. Pero precisamente porque es capaz de destruir todas las infraestructuras que nos puede evitar precisamente la pertina sequía. Hombre, claro, es que se está constituyendo un monopolio del agua que tiene que estar en manos de los que hablamos siempre, de los grandes fondos de inversión. Y para ello hay que destruir las presas. Y para ello se va también, en una época de sequía de la que hablan, tal y cual resulta que van a construir una macroempresa de datos de meta en Talavera, en Castilla-La Mancha, que va a consumir 600 millones de agua potable. Aquí está la nota que la publicó hace dos días el país. Para lo que van a añadir presión al tajo. Para ello no hay problema. O sea, 600 millones de litros de agua potable en Castilla-La Mancha en un momento en el que estamos, que se destruyen presas, es que no tiene ningún sentido. El único sentido se lo volvemos a encontrar cuando caemos en la cuenta después de los análisis, en las investigaciones de la guerra que hay contra la propiedad privada, contra el pequeño y mediano inversor, contra el pequeño y mediano propietario, contra el pequeño y mediano agricultor. Y hoy lo ha dejado meridianamente claro Yolanda Díaz, que ha dicho que van a cambiar la legislación, van a cambiar la ley, porque van a prohibir trabajar aquellos días que la Agencia Estatal de Meteorología señale en naranjita y en rojito en el mapa. Y van a prohibir el trabajo. Cuando te prohíben el trabajo, te están prohibiendo tu modo de vida. Te están prohibiendo que alimentes a tus hijos. Te están prohibiendo absolutamente todo. Es la esclavitud a la que habías hecho antes referencia. La esclavitud al Estado. Pero un Estado que va a estar gestionado por manos privadas, por estos grandes fondos de inversión. O sea, es una tomadura de pelo en todo sentido. Te vayas al clima, te vayas al agua, te vayas a la vivienda, te vayas a la economía. Es un robo a mano armada. Se llama Agenda 2030. ¿Y qué dijo el otro día el señor Margallo? Que la Agenda 2030 es el Evangelio. Señor Pablo Ductorio, usted también opina que la Agenda 2030 es el Evangelio. Claro, y además opino... Defiéndala, defiéndala. Además opino, no, no. Además opino que Pedro Sánchez es el cambio climático en sí mismo considerado. O sea, es claro.